Nuestro departamento tenemos una brecha digital baja, pero estamos con una oferta desde el ministerio con la instalación de 120 centros digitales y llevamos conectividad a la zona rural. Queremos llegar al 85% de nuestro departamento con conectividad en internet para que podamos implementar el desarrollo social. El trabajo con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones ha permitido tener interacción con las poblaciones más apartadas. Ha sido un reto llevar el mensaje del ministerio, la oferta institucional a los territorios más apartados, a las poblaciones étnicas, a la población vulnerable. Es grandísima como quiera que cambiamos la perspectiva y humanizamos las tecnologías de alguna manera. Hemos estado llevando al territorio del departamento de Arauca todo lo que tiene que ver con conectividad, comunicaciones y tecnología, acercándonos a aquellas comunidades que están más apartadas, dejándole claro al departamento y a toda nuestra región que el gobierno no los ha olvidado. Estamos trabajando de la mano de las entidades territoriales y de las comunidades indígenas, afros, entre otras, logrando concretar, logrando construir esas comunidades de conectividad que van a llevar y van a colaborar al Sierra de la Vista Digital en el departamento de La Guajira. Colombia, potencia de la vida.